Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. ¿Qué es la crisis argentina? La crisis argentina, una economía en bancarrota, es cierto, pero la falta total de ética y honestidad, que es lo que nos va a llevar al final trágico de nuestros males, toda esa falta de ética y honestidad es precisamente ejecutada del poder, y por eso es el punto de partida, según Perón, para revertir las cuestiones. En estos momentos de tristeza nacional, para recordar de un modo que no sea fúnebre al general, tenemos que leerlo, que dialogar, que discutir, no porque muchos dicen volver a Perón, que será cuando Cangallo era Perón, o cuando Perón era Cangallo, siguiendo el hermoso tango que escuchamos. No me satisface, me sabe a poco decir volver a Perón. ¿A qué Perón? ¿A cuál de todos? Si hay una multiplicidad de Perones, y si nos equivocamos del Perón necesario, corremos el riesgo de apelar al Perón equivocado. Entonces, como comparto con Picone, la cuestión de la intervención de Cristina ayer, sobre todo porque pareciera que nos vamos convirtiendo de a poco en los guardianes del museo de la década ganada, y no estamos ofreciendo un proyecto de poder, un proyecto nacional a la Argentina. No, no lo estamos haciendo. Sí, está bien que los diputados y senadores voten en contra, pero ¿saben qué? Tenían que haber ganado esa votación. Se construye el resultado. No puede ser que quedemos exánimes frente a este hecho y que todo pase, y que además hubo diputados y diputados del propio bloque que votaron a favor del RIGI. Sí, está la confusión. Toda derrota provoca confusión. Pero también, muchachos, la conducción ordena. San Martín le da la orden al general Laceras que salve lo que pueda del ejército patriota, la infausta noche de cancha rayada. Y en estas circunstancias surgen sommeliers de justicialismo que juegan al peronómetro. Dicen que hay que volver a Perón. Mientras mucho de nuestro estado tradicional no sabe quién es Perón. Incluso nos votan gente de los sectores populares, pero no saben quién es Perón. No lo conocen. Ya es tiempo de cambiar homenajes por argumentos. Y creo yo llega también el momento de empezar a construir un poder nacional que nos devuelva la patria. ¿Saben lo que es Perón? Bueno. Yo se lo voy a decir acá, por Radio Rebelde, en el laberinto. Perón es planificación. Así, en mayúsculas. Porque el conductor que conduce sin planificar es como el general que adopta la estrategia del enemigo. El conductor que conduce sin planificar es como el general que adopta la estrategia del enemigo. Porque no sabe reconocer a los propios de los ajenos. Porque no conoce el terreno. Porque no tiene objetivos tácticos que lo lleven a la victoria. Y sí, Perón era general. Vayan. La verdad. Y bastante culto. Vaya a la biblioteca. Pero el plan, la planificación, la planificación de una batalla, debe tratar de contemplar la mayor cantidad de posibilidades. Desde las más favorables hasta las más tremendas. De modo tal de saber qué hacer en cada momento y no estar librado, precisamente, a la confusión. Ese es el peronómetro. Dime cuánta planificación tienes y te diré cuán peronista es. Claro, pero una planificación para la liberación nacional. El último plan de Perón, el plan trienal, era un plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional. Nadie habla de liberación. Ah, sí, hay que terminar con el bimonetarismo. Perfecto. Esa es una medida técnica. Ah, hay que unirse contra mi ley. Buenísimo. Pero yo no quiero que le vaya bien a mi ley. Es decir, es lo mismo que yo hubiese dicho. Ah, que le vaya bien a Carlos Saúl en una vez. No entiendo ese discurso que está tan desfasado de la realidad cotidiana que contribuye a la separación de la conducción y de los conducidos. Por eso, la calidad de la planificación es el único peronómetro que vale. De hecho, la última planificación que se hizo en Argentina la hizo el ministro Julio De Vido. Que en unos tomos hermosos pudo resumir todas las obras públicas que había que hacer. ¿Y con qué? ¿Y de qué modo? Eso es planificación. Ah, pero De Vido lo desaforaron. Ah, y ese día nuestro bloque no bajó. Bueno, muchachos. Falta peronismo ahí, parece. Hoy, ¿qué tenemos? Sin planificación van a primar las fuerzas del cielo. Que son los monopolios privados, ya sean locales o internacionales. Todo en nombre de la libertad de mercado. Y guarda. Nosotros decimos combatiendo el capital, no el capitalismo. Podemos hacer un capitalismo con peculiaridades argentinas. Así como los chinos hacen un socialismo con peculiaridades chinas. Pero no es que al mercado le falten lógicas ni mecanismos provechosos para la producción de riqueza. Pero tomar un caso abstracto, como el equilibrio general que es alcanzado de modo espontáneo cuando los actores privados quedan librados a sí mismos, es decir, sin Estado, y utilizar ese concepto como marco teórico concreto para el ordenamiento social, es demente. Porque esa creencia en la autorregulación de los mercados es una creencia de índole religiosa, es una cuestión de la fe, y no una cuestión de la razón, no una cuestión de la modernidad. No es una cuestión de la política. Pero sin embargo se repite, los mercados no se equivocan, se habla de gurúes de los mercados, hay tribus, etc. Pero también a la hora de los pueblos, Perón nos recuerda que estos defensores de la economía libre están navegando en el proceloso mar de la inconsistencia. La economía libre y el libre comercio son sólo afirmaciones para el consumo de los tontos y de los ignorantes. La economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo hacen los grandes consorcios en prejuicio de éste. Es decir, lo del pueblo. Es lo que está sucediendo ahora. La economía, dice, Perón nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo hacen los grandes consorcios en prejuicio de éste. ¿En serio quieren volver a Perón? ¿Se lo van a bancar los que quieren volver a Perón? ¿O simplemente lo dicen como eslogan? Porque algunos, muchos, jamás nos movimos de ahí. Por eso nos llamamos bien con el general. Y nos gusta ser peronistas. Vemos también, con esta frase de Perón, que para el peronismo el Estado no es un fin en sí mismo, sino que es el único instrumento que los pueblos tienen para dirigir la economía hacia el bien común, y no para que sirva a la maximización de ganancias en el corto plazo. Por eso queremos el poder de Estado. No para relamarnos en él. Entonces, el ejercicio de la planificación es indispensable si queremos tener vocación para poder hacer. Porque si el Estado es el instrumento de transformación, debemos tomar el instrumento de transformación mediante elecciones, y además transformar el Estado para que sirva, porque así como le están pasando la motosierra, lo están descuartizando como si fuera Tupac Amaru. ¿Cerraron tela? ¿Echan a médicos, médicas, el hospital Posadas, el personal? ¿Tenemos presos políticos? Ah, no, pero la República y cosas. Planificar, planificar, planificar. Es difícil planificar cuando uno no está en el Estado. Pero recordemos la tradición de los equipos técnicos del justiciarismo que se juntaban y se encargaban cada uno de un tema específico, lo cual servía para poder definir las grandes líneas de acción en cada T. También podía ser un semillero para futuros funcionarios. En el caso del peronismo tenemos los dos planes quinquenales, del 45 al 55. Y la filosofía de la planificación peronista es una filosofía indicativa, marca los objetivos a cumplir, los horizontes que perseguir, de manera flexible. No es la escuela soviética donde las metas son taxativas e inflexibles. Y esa planificación siempre tuvo que enfrentar dos problemas. El problema de la dependencia, que es la cuestión nacional, y el problema de la pobreza, que es la cuestión social. Y esas dos cuestiones hay que resolverlas al mismo tiempo. Y ahí toda la complejidad del problema que requiere, por supuesto, conducciones que estén a la altura de las circunstancias. Hay que reducir los márgenes de incertidumbre. Hay muchos mileístas o macristas que decían hay que hacer que la gente viva en la angustia, en la incertidumbre, como ejercicio de violencia. Y nosotros, por el contrario, lo que queremos es que la gente vive en la incertidumbre, que el pueblo sepa lo que sucede. Y el plan es el contrario de la zar. También sirve para tomar conciencia de los recursos y de las posibilidades nacionales por encima de la oligarquía interesada. Y de que somos un país de mierda, que no servimos para nada. Los pueblos tristes no vencen, decía Jauretche. Por eso la importancia del Plan TN para la Reconstrucción y la Liberación Nacional de 1973, en los cuales participó uno de los integrantes de este programa. surgen enseguida los nombres, José Bergelbar, Osvaldo Dadamo, Carlos Leiva, Alberto González Arzac, que dirigía el Consejo Federal de Inversiones cuando no era un reservorio de contratos y de negocios como es ahora. Pero es ahí donde se recopilaban todas las necesidades de las provincias. También se preparó un paquete de una treintena de leyes, no una ley omnibus, pero el mismo no hace eso. Nos gusta la técnica legislativa bien hecha porque la ley también es el lenguaje del ser y a partir de ahí con el poder de Perón porque el poder político es el que ordena y hace posible la planificación porque puede haber hecho un mejor plan si no hay posibilidades y debe utilizarlo políticamente ¿para qué se hizo? No, acá había poder y había voluntad. Se va el tiempo como se le fue al general hace 50 años este 1 de julio. Explicando el plan trienal Perón nos dijo nuestra misión y responsabilidad cuando por decisión del pueblo volvimos al poder fue la de construir y no la de destruir. Muchas gracias Viva Perón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!